¡Ey! Buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Esta vez os traigo lo mejor y lo peor de Wii U. Pero antes de empezar tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me lo pidieron. Espero que no se me olvide ninguno, chavales. Allá vamos. Maximiliano Vera, Daniel, Diego David Martínez, Javier Urias, Lucas, Juan José, Antonio Macías, Renan Suárez y Benjamín José. Saludados estáis. Ahora sí, empezamos con lo mejor y lo peor de Wii U. Para hacer esto he cogido tres cosas positivas y tres cosas negativas de Wii U. Vamos a empezar por lo mejor, chavales. Lo primero, sus juegos exclusivos, chavales. Juegos exclusivos como Mario Kart 8, Super Smash Bros. Buah, chavales, qué juegazos. O Super Mario 3 The World. Solamente por los juegos exclusivos merece la pena tener una Wii U, chavales. Pasamos a lo segundo mejor que tiene Wii U. Y es que Wii U es retrocompatible con Wii, chavales. Así que podemos utilizar los juegos de Wii con la Wii U. Y eso es una antéutica pasada, chavales. Y un gran punto a su favor. Cosa que PS4 y Xbox One no tiene retrocompatibilidad con sus anteriores consolas, chavales. Y pasamos ahora a su tercer punto positivo. Y es que Wii U, su modo online, es totalmente gratuito, chavales. No tenemos que pagar ninguna suscripción. Y eso es una antéutica pasada, chavales. Cosa que en PS4 y en Xbox One sí que tenemos que pasar por caja para poder jugar a su modo online. Ahora vamos a pasar a lo peor de Wii U, chavales. Y lo peor de Wii U, lo primero es que Wii U es la consola menos potente hablando gráficamente, chavales. Así que si queréis compraros una consola potente, queréis flipar con gráficos muy buenos, para eso compraros con la PS4 o la Xbox One, chavales. No quiero decir con esto que Wii U tenga unos gráficos malos, pero es que PS4 y One tiene unos graficazos de cojones, chavales. Pasamos a lo segundo peor de Wii U. Y esto la verdad es que... ¡Buah! Y es que no podemos jugar a juegos de la talla como Grand Theft Auto V, Mortal Kombat X o Fall Cry 4, chavales. Cosa que sí que los podemos disfrutar tanto en PS4 como en Xbox One, chavales. Y la verdad es que... ¡Buah! Si no eres muy amante de los juegos exclusivos de Nintendo, esta consola no merece la pena, chavales. Y ahora pasamos al tercer punto negativo de Wii U. Y es que Wii U no puede reproducir películas en Blu-ray, chavales. Ni en DVD, vamos. Cosa que PS4 igual sí que tiene reproductores para poder reproducir películas. Y la verdad es que este es otro punto negativo que a mí, por ejemplo, me duele, chavales. Bueno, chicos, pues hasta aquí lo mejor y lo peor de Wii U. Si os ha gustado, por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. Venga, chicos, un fuerte abrazo. ¡Adiós!